Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a seguir hablando del tema de los trips que hablamos en el vídeo anterior, para quien lo quiera ver también pudiera ver el vídeo anterior pero vamos a hablar un poquito más en concreto, aquí estamos viendo algunas imágenes, vamos a hablar de estos animalitos para que... voy a poner aquí varias imágenes de diferentes... cuando está en estado de pupa, en estado de... bueno pupa es cuando cae al suelo, cuando está en estado de larvario, cuando está un poquito más grande, ahora vamos a ir viendo todas esas imágenes y bueno antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que ve los vídeos, que deja su comentario, que comparte los vídeos, sobre todo a esa gente que comparte los vídeos, dar las gracias para que llegue esta información a más gente y pues también para que llegue más gente a este canal, más suscriptores y eso motiva a seguir haciendo los vídeos y nada, vamos con esto de los trips, ya vimos ayer una de las formas que yo más recomiendo que es con el caldo sulfocalcico, como combatirlo, que es lo que pasa, que este animalito es tan pequeño, es que mide aproximadamente mide un milímetro y entonces a veces se nos dificulta ver el tema de los trips, cuando hay que estar más pendiente de este tema, pues en floración y en floración y ahora, primeras etapas de cuaje, ya vimos ayer, ahora no voy a poner las imágenes, pero ya vimos ayer los daños que hace en la fruta, menos mal que, bueno normalmente por aquí, pues como hace un daño en la cáscara, pero no hace un daño en el interior del fruto, o sea que no, más o menos no causa problema, pero hay veces que sí pica la fruta, a veces hace unas montañitas, ya lo vimos en el vídeo de ayer, animo a la gente a que después de este vídeo vaya a ver el vídeo de ayer para que te quede claro este dichoso insecto, aquí estamos viendo imágenes para que aprendas un poco a identificarlo, lo que pasa que es tan pequeñito, también por eso aconsejo a tener una, quien se pueda conseguir una lupa para el tema de los ácaros, de los trips, viene bastante bien, es una herramienta que viene bien tenerla, para quien tenemos así nuestros árboles de aguacate, nuestra pequeña finca, lo que sea, una lupa viene bastante bien para, a veces podemos mirar las flores, si hay trips, si no hay, incluso personas que tengan un poco de falta de vista, pues es que mide un milímetro, mide un milímetro, son muy, son chiquititos y se dificulta, a veces se dificulta un poco verlo, qué es lo que pasa, que también puede ser negativo para el cuaje, porque causa un daño en la flor y puede hacer que el fruto no cuaje y en consecuencia menos frutos en tu árbol de aguacate, entonces hay que estar un poco pendiente de este tema, sí, debería de haber hecho el vídeo en floración, pero se me ha pasado, pero bueno, para la gente que todavía estamos en época de controlar un poquito los trips, ahora vamos, ayer dije varios, varios, bueno, creo que dije dos, que son, y hoy voy a decir varias más alternativas, para controlar el trip, como antes de seguir con el vídeo, decir que también hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, quien quiera hacer alguna consulta conmigo, doy consultas personalizadas, no sería de manera económica, pero sería por un precio, no sería, perdón, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico, tengo dos vídeo cursos, uno de nutrición del aguacate, que es el más que me suele pedir la gente, dura casi cuatro horas, vemos todo lo que es el tema de la nutrición del aguacate durante todo el año, planta joven, planta adulta, agua, tierra, raíces, pH, vemos bastantes cosas ahí, y después tengo otro vídeo curso sobre identificación de carencias nutricionales, para que aprendas a identificar cuando a la planta le faltan los diferentes nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, boro, zinc, hierro, cobre, magnesio, manganeso, moliteno, vemos todos los elementos, los vemos ahí, para quien esté interesado, me habla el whatsapp, el whatsapp está en la descripción de este vídeo y en un comentario, seguimos con el vídeo. ¿Cómo podemos nosotros controlar estos dichosos trips, que nos causan daños en la fruta, cuando la fruta está en el cuaje, en la fruta cuando está en estado pequeñito, incluso en la flor puede causar, también causa daño? ¿Cómo podemos nosotros controlar? ¿Qué es lo que queremos nosotros aprender? ¿Cómo sabemos también si tenemos trip o no tenemos trip? Podemos sacudir las flores en una hoja blanca y si no tienes ningún problema de vista, debes de verlos así al simple ojo, ¿vale? Date cuenta que son animalitos, ahí estamos viendo imágenes, son alargaditos, son alargaditos y chiquititos, ¿vale? En una hoja blanca, incluso en la pantalla del teléfono móvil o del celular, como dicen en algunos países, también podemos sacudir esas flores, esas inflorescencias y ahí, si te caen de estos animalitos, pues ya tienes que saber que debes de hacer algún control. Normalmente siempre va a haber, siempre va a haber alguno, siempre va a haber. Yo ahora voy a, yo ya, una parte de la finca, yo lo voy a tratar con caldo sulfocalcico porque va muy bien. Quien no consiga el caldo sulfocalcico, quien no lo, quien no lo quiera hacer por algún motivo, quien lo haga y le salga mal, ya he dicho cómo se hace el caldo sulfocalcico, lo dije en el vídeo anterior, podéis ir al vídeo anterior a este, el que subí ayer y ahí os explico cómo se hace el caldo sulfocalcico. Quien no consiga el caldo sulfocalcico, voy a dar otras alternativas. Caldo sulfocalcico que es una mezcla hervida de azufre y cal, lo que yo lo hago de otra manera con hidróxido de potasio, a ver si más adelante cuando se me gaste el que tengo, lo traeré al canal de la forma que yo lo hago. Aceite de neem, se ha comprobado que el aceite de neem lo puedes comprar de manera comercial. Yo voy a dar todos los productos ecológicos, ¿vale? Después no lo recomiendo, pero pues ahí ya la gente. Yo voy a dar todas las opciones naturales y que funcionan, ¿vale? Aceite de neem. El aceite de neem es muy, es potente, es uno de los insecticidas más potentes de agricultura ecológica. Es un poco caro, por lo menos por aquí por donde yo estoy. Si alguien lo consigue de manera económica y es aceite de neem, pues es de lo mejor. Como insecticida es de lo mejor. Aceite de neem, yo lo he utilizado pero muy poco porque es un poco costoso y también hay otras alternativas que también son bastante efectivas y son mucho más baratas. Entonces, aceite de neem, quien lo quiera comprar es muy efectivo contra los trips. Aceite de parafina. El aceite de parafina también es mucho más económico que el aceite de neem y también funciona bien para los trips. Ya también es medianamente económico. Este sí lo utilizo. En una dosis alta de jabón potásico también es efectivo contra los trips. Caldo sulfocálsico para mí es uno de los más efectivos. Por eso yo es el que utilizo. Aparte de que el caldo sulfocálsico no es solo en contra de los trips. El caldo sulfocálsico lo bueno que tiene es que es un acaricida, bactericida, fungicida y un poco insecticida también. Sobre todo si son animalitos muy pequeñitos como los trips, los mata. Se los carga, como decimos nosotros aquí. Entonces, el caldo sulfocálsico es muy efectivo también y estás previniendo no solo de trips sino de los ácaros, del ácaro cristalino, del ácaro rojo, de la roya, de la antragnosis. Por eso es un producto, yo animo a la gente a que se vaya animando a hacer el caldo sulfocálsico porque es un producto bastante bueno, un producto orgánico y que lo vas a utilizar bastante o deberías de utilizarlo en el cultivo del aguacate. Quien no consiga caldo sulfocálsico, yo pienso que con azufre, porque el caldo sulfocálsico al final es azufre, lo que va en una concentración mayor porque va, es como si fuera azufre, más fue el azufre pasado a un estado líquido y el azufre que compramos, por lo menos por aquí, por esta zona, de manera comercial, líquido, que es también bueno, que yo lo he utilizado bastante anteriormente, era lo que utilizaba en contra para combatir los ácaros y es muy efectivo, pero suele venir a un 80%, sin embargo, con el caldo sulfocálsico es más potente, entonces hay que, también hay que ver las dosis, hay que ver las dosis, hay que hacer las cosas bien, porque si vamos a dar, por ejemplo, en esta época que estamos nosotros ahora, que es época de cuajado de frutos, donde están los frutos, tamaño guisante, tamaño aceituna y das una fumigación muy fuerte de caldo sulfocálsico, puedes incluso quemar los frutos y eso sí que no lo queremos, entonces hacer las cosas bien, pero el caldo sulfocálsico es muy bueno. ¿Qué más? También hay un hongo que yo no lo he utilizado, pero buscando aquí información, la bauberia baciana, voy a ver si consigo este hongo, creo que es un hongo, he utilizado chichoderma, he utilizado muchas cosas, pero en concreto, esta no la he utilizado, también en Sudamérica la utilizan bastante, porque lo he escuchado nombrar y lo he leído y todo esto, la bauberia baciana se utiliza, también es bastante efectiva contra los trips, para quien lo consiga, quien no consiga los otros ingredientes, que sepa que la bauberia baciana es un hongo, también lo combate. ¿Qué más? Trampas, trampas de color, ya estoy terminando el vídeo, trampas de color azul con un pegante. Este insecto se siente atraído por el color azul, si nosotros cualquier superficie que tengamos de color azul, le pasamos una pintura ya, de manera comercial ya vienen estas trampas cromáticas, se llaman, las de color amarillo son para pulgón, mosca blanca, cochinilla, todo esto, pero, bueno, más bien insectos que vuelen, pero para los trips es de color azul, color azul, trampa cromática de color azul con un pegante, ese insecto se siente atraído hacia el color azul y va hacia el color azul, se queda pegado y se muere. Y después tenemos dos animalitos, que por aquí estoy poniendo las imágenes, que también son buenos controladores de los trips, como son las crisopas y como son las mariquitas, por aquí se le conocen como mariquitas, ahí estamos viendo ahí la imagen, para que esto también controlan los trips. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.